Me ha interesado especialmente siempre Roma y la Edad Media, y la Edad Media Española es interesantísimo. Y luego también porque eso es un episodio crucial de nuestra historia, digo episodio aunque durara ocho siglos. Y finalmente también hay otro motivo, últimamente en la historia hay modas, como en todo, y últimamente hay historiadores, sobre todo jóvenes, que ponen en duda el concepto de la reconquista, y yo también quería reivindicar ese concepto. Que ellos llevan razón cuando dicen la palabra solo existe desde el siglo XIX, en el siglo XIX se empieza a hablar de reconquista, pero el concepto de que este reino era nuestro, cristiano, y nos lo arrebataron los moros y nosotros tenemos que recuperarlo, eso existe siempre a lo largo de la reconquista, en los reyes cristianos, como yo pruebo ahí, citando incluso sus palabras literales. Sí, yo creo que siempre la historia, siempre hay que revisarla, es decir, la historia, la historia por una parte es una ciencia, porque utiliza método científico, pero por otra parte es un arte, porque ya depende de quién lo escribe, alguna subjetividad siempre expresa en lo que está escribiendo, ¿no? Por lo tanto, la historia siempre debe ser revisada, y dentro de la historia hay modas, que todos los que tenemos ya muchos años hemos conocido modas, hay momentos en que se le da mucha importancia a la historia económica, hay otros momentos en que le da importancia a la historia social, ahora estamos en un momento muy brillante para la historia de las costumbres y la historia del pueblo, de los que padecen la historia, ¿no?, la intrahistoria o la microhistoria, ¿no? Depende, va por modas, ¿no?, pero en cualquier caso, ninguna sobra, yo creo que todas están coayugando a que tengamos una idea más clara de lo que fue el pasado de un pueblo o de una sociedad. Ocurre que hay una... la palabra reconquista es una palabra que surgió por vez primera referido al tema a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX los historiadores, por comodidad, pues a esos ocho siglos que hay de avance o de retroceso entre cristianos e islamistas en la península ibérica, lo llaman reconquista. Es un término que desde el punto de vista técnico para la historia, para el historiador, es cómodo. Ahora bien, ahora últimamente se dice que no, en realidad no pensaban en la reconquista, sino que fue una cosa a lo largo del tiempo que se fue dando, pero que no lo pensaban los reyes cristianos, no había conciencia cristiana de estar reconquistando. En realidad, los documentos nos muestran que sí la había. Entonces, yo en el libro traigo referencias directas de reyes que cuando se enfrentan con los otros le dicen que este territorio es nuestro y vosotros lo invadisteis y por lo tanto a mí me corresponde conquistarlo. Ellos se sienten herederos de los godos. No en cuanto a godos, obviamente, sino en cuanto a que eran cristianos y ellos son cristianos. El islam es, desde el punto de vista europeo, desde la civilización europea, es inasimilable. No se puede asimilar, sencillamente porque es una religión que tiene unos principios y tiene también una cultura que no coordina en absoluto con la cultura que hemos desarrollado en Europa desde el siglo XVIII, que ha sido una cultura de tolerancia. Desde el siglo XVIII a la Revolución Francesa, entonces la ilustración se separa el concepto delito del concepto pecado. Entonces, el concepto pecado queda para las creencias religiosas y el concepto delito es un concepto de tipo social, si quieres. El islam todavía confunde delito con pecado. La sharia, la famosa ley islámica. Por lo tanto, yo creo que el futuro del islam en Europa necesariamente tiene que ser conflictivo. De hecho, ya lo es. Lo que he puesto es que, por ser políticamente correctos, lo disimulamos. Pero, sin duda, va a ser un futuro conflictivo. Bueno, yo creo que ahora la última revisión que se ha hecho del sistema educativo es absolutamente demencial. Espero que no dure mucho. Porque han pensado que la historia va a comenzar en la primera constitución, en 1812. Quieren que empiece ahí. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la espalda a la historia de Roma? Que España fue una provincia importante romana y dio emperadores al imperio, incluso. ¿Cómo le vamos a dar la espalda a eso? ¿O le vamos a dar la espalda a la reconquista o al imperio español dominando medio mundo? Es decir, que esto es absolutamente absurdo. Nosotros somos lo que somos porque somos también producto del pasado. Yo creo que, como nación en el sentido más moderno, quizá con todas las instituciones y cierta unidad y tal, quizá a partir del siglo XVIII. Sin embargo, en un sentido más lato, creo que podemos decir que España se empieza a dibujar y la palabra España empieza a tener un sentido, incluso para el extranjero, a partir de las redes católicas. Hombre, absolutamente, tenemos que sentirnos orgullosos. Lo que pasa es que tenemos cierto complejo de inferioridad que hay que sacudírselo. Cuando sales al extranjero y ves también otros pueblos y ves también sus detalles, sus defectos, te das cuenta de que, bueno, somos un pueblo más, con virtudes y con defectos, pero no hay que sentirse inferior a nadie. Gracias. 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 Gracias.